Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Buenas noches, señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión, hoy en una emisión dominical. Estamos con ustedes, esperemos que hayan tenido un muy buen fin de semana y que este programa les sirva para relajarse y para empezar la semana mañana con toda. Saludamos a los televidentes, al equipo de producción. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bueno, ¿quién está ahí? ¿Ese es Castrillón? Un saludo a Juan Fernando Seriedad Castrillón, que está en esta cámara. Chicho, te están haciendo señas desde hace dos horas allá. Tenemos a Camilita, no le hago favores a Peña Mora. Tenemos a Dani, la máquina puerta. Tenemos a David Alfonso Escobar. David Alfonso Cañón. Más conocido como Hampty. También tenemos, señoras y señores, a Johnny Quiroz. 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 Y a Giovanni, el panda, Ospina. Y hablando de pandas, hoy nos acompaña Chicho, otro panda. Tenemos un panda en una cámara, un panda en el set. Chicho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué has hecho? Y saludamos a nuestro compañero, amigo y hermano, el panda. ¿Cómo estás? Un aplauso para el panda. Gracias. Hola. Panda. Siempre soy muy feliz acá, parcial. Panda Tronis. Estoy muy feliz en este mueble. Has trabajado en este canal junto a nosotros. De hecho, nunca te has desvinculado. Seguís colaborando con lo que hacemos acá. Pero contanos qué estás haciendo actualmente. Aparte de, ¿quieres hablar de lo que estás haciendo como actor o en el sector público? No, no, no. Es la dramaturgia. No, la dramaturgia es la escritura de obras. Había no incursionado ahí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no hiciste? Ah, bueno, mentiras que sí, claro. En Teleantioquia hace un año. Hace unos años. Me costó mucha sangre. Sangre y sudor. No, actualmente, pues, pero es que, ¿cómo responda? Yo me dedico oficialmente, o sea, por lo que me pagan es por trabajar en la Secretaría de Educación de Medellín. Sí, ¿ya hace qué, dos años? Ya va a ser dos años. Sí, bien. Sí, pues, allá integro el equipo de comunicaciones. Un saludo para todo el equipo de comunicaciones de la Secretaría de Educación de Medellín. Gente muy bella, que se enoja mucho porque trabajo con muchas señoras. Y se enojan cuando yo les digo señoras. Pero todas están casadas con hijos o esposos, entonces son señoras. No, y eso es ser respetuoso. Porque yo les digo, sí señoras, no señoras, pero así me enseñaron. Y te dicen que no le digas señoras. Ah, ¿cuál señoras? Perdón. No, pero a mí me parece chévere. Es un equipo decente. Ahora, es difícil cuando un man le dice a uno que no le diga señor, que no le dice al man, hey, gracias, bueno señor, no me diga señor, dime Juan. Eso, cuando, ah. Suave, uno ahí ya la piensa. No, Jaime, tal cosa, no, solo Jaime. Dime Jaime, no, dime Jaime. Dime Jimmy. No, no. Dime tío. Bueno, resulta que Chicho y Daniel y otro señor que se llama Brian Gómez están haciendo un contenido. El contenido se llama... Cosas de gordos. Chicho estuvo amenazándome 16 años que ya vamos a lanzar, ya vamos a lanzar. Bueno, ya por fin pasaron los 16 años y ya lanzaron el primer capítulo. Espero yo que no pasen otros 16 para lanzar el segundo. No, no, ya, pues, digamos que es algo solo de que ya lo hicimos. Ya lo grabaron. O sea, ya está ahí, ya está en proceso de edición y en estos días. ¿Y cómo surgió la idea de hacer cosas de gordos? ¿Fueron ustedes dos almorzando por teléfono? ¿El grupo de WhatsApp? Chicho, ¿me permites? No, hacía como un tiempo, estaba con la idea con Chicho de hacer un contenido. Es decir, bueno, pues hay que aprovechar que Chicho ha hecho una comunidad importante en redes sociales y que, modestia aparte, soy un hombre de buenas ideas. No, mentiras. Y que tenemos química en cosas que hemos hecho, entonces dijimos, hagamos un contenido. Y le dimos muchas vueltas, pensamos en hacer uno solo de comida, ¿cierto? Todo eso como que no prosperó y finalmente algún día hablando, no, tenemos que hablar de cosas de gordos. Ahí está el nombre, cosas de gordos. Bueno. Y ya convocamos a Brian, que es un alcahueta total de todo, entonces uno le dice a Brian, Brian, vamos a grabar tal cosa. Y Brian está muy gomoso haciendo cámara, entonces él se le mide a todo lo que uno lo llama. Y hay que sumar a Daniel Bermúdez, el que hizo la pregunta de Bermúdez. Daniel Santiago. Daniel Santiago. No, Daniel Esteban. Daniel Esteban. Yo soy Daniel Santiago. Que hizo la pregunta de Bermúdez aquí cuando tuvimos a los precandidatos a la alcaldía. Y Bermúdez dijo, sí, vamos firmes. Y entonces él empezó a realizar al principio y ya después no. Y después lo sumamos como sonidista. Sí. Y siendo sonidista empezó a aportar el arreglo. Es que no creíamos que no, la versión es que no quería ser realizador, entonces lo pusimos de sonidista. No quiere ser realizador, entonces sea sonidista. Y se motivó más de sonidista. Veamos. Y ahí está. La pieza de invitación, de expectativa, de Cosas de Gordos. Aquí está. Esto es Cosas de Gordos. Porque sabemos cómo se siente. Bueno, ahí decía pronto, pero el primer capítulo ya se publicó. ¿Hace cuánto? Hace una semana. Hace, bueno. Hace poco más de una semana. Hace poco más de una semana está ya en YouTube la versión para YouTube. O sea, desde que se concibió así, dijimos, bueno, vamos a hacer dos versiones. Una versión larga que dure lo que tenga que durar. La gente normalmente dice, no, es que en Internet las cosas tienen que durar poquito. Sí. Eso es mentira. Pues yo soy un convencido de que no. ¿En YouTube? En nada. En Internet las cosas duran lo que tengan que durar. Pues, es decir, si usted es capaz de sostener una hora entreteniendo a la gente con un contenido, lo hace. Sí. Netflix no existiría. O sea, ¿uno en dónde ve Netflix? En Internet. Sí. Y se ve películas y se ve documentales. Entonces dijimos, hagamos una versión larga. Larga de lo que sea. Por ejemplo, este quedó como de casi 13 minutos. 12, sí. ¿Cierto? Y hagamos una versión ya así recortada. ¿Para qué ha pasado? Para qué ha pasado. Que aquí, pues, sí, el tiempo es más limitado. Que se emitirá eso es porque me la mandaron tarde. Eh, veamos... Sí. Que se había preparado todo. Eh, veamos un fragmento. No. No sé, el cargador era Chicho. No, andaron como ayer por la mañana. No, es el de prensa de Cosas de Gordos. Él es el que hace. Bueno, veamos entonces un fragmento de este primer capítulo que ya lo pueden buscar en YouTube. ¿Sí o no? En el canal de Chicho. Sí. Pero pueden buscar... No es un canal de Cosas de Gordos, sino el canal de Chicho. Sí, eso, y pueden buscar Cosas de Gordos en el buscador de YouTube y eso nos tiene muy orgullosos. Estamos ahí, de primeras. Eso es un trabajo chévere y hay deseo. Sí. De posicionamiento. Que era difícil, muchachos. Es una cosa muy... ¿Pero ustedes quieren comercializar o lo están haciendo de bacanería? No, la verdad queremos enriquecernos. No solo comercializarlo, pero pues en el momento de bacanería. Pero de querer queremos enriquecernos, claro, y partir la historia de YouTube en dos y todas esas cosas que uno quiere, pero inicialmente estamos parchados. Sí, en este momento no genera y no pérdidas. Es correcto. Está claro. Muy bien, pero no importa. Ah, no, no. O sea, van a seguir produciendo. Van a seguir produciendo igual. Sí, claro. Van a seguir produciendo contenido. Sí, claro. Bueno, veamos un fragmento de este primer capítulo donde estos señores engullen tripas de cerdo. Ah. Qué lindo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué más, Mocho? Mocho, te pregunto al panda. ¿Cómo estás, amigo? Mocho, bien o no? El famoso Mocho. Vamos a ver la casa. Y el famoso entero. ¿El entero? El Mocho y el entero. Lo primero que queremos saber es qué parte del marrano de la res es la chinchuca. Yo te digo yo las tripitas de res. ¿Tripitas de res? ¿De res? De res. ¿Ustedes engañado toda mi vida? La de cerdo, la gente siempre se confunde con eso. Porque piensan de qué es de cerdo, pero jamás. La de cerdo no sirve ni más para morcilla y para chorica. Ah. Eso sí es una, nos sacó la ignorancia. Pero, pero mal. No, tampoco. Pero estamos incapacidad de confirmar, Mocho, que la chinchurría engorda o no engorda. Claro, la chinchurría es uno de los productos más gratos que hay. Sí. Pero usted conoce a clientes que le meten duro a eso y que no engordan. No. ¿Otro que ya? Yo como engorda. El entero. El entero. El entero es un ejemplo. Eso no engorda. La chinchurría no engorda. Ah, bueno, ahí estaba la respuesta, ¿no? Es de res. Y pasa mucho, o sea, la gente... ¿Cree que es de cerdo? Cree que es de cerdo, pero ahí está la mejor explicación de un experto. La de cerdo es para hacer morcilla y chorizo, ¿no? Yo quiero confesar una cosa. Yo soy cliente, fui cliente muchos años del Mocho. Era cliente recurrente. Y yo nunca me atreví a preguntar eso, porque veía al Mocho unos días y al otro man que es que mellizo, pues muy parecido a los otros. Y yo, pero por Dios, este man tiene unas prótesis que se las quita. Y no, ese día nos enteramos que había un Mocho y un entero. Por eso es que mucha gente decía, no, pero el Mocho yo no sé por qué le dicen así, porque... Es correcto. Pero ese es el hermano. Y se hace llamar el entero. El entero. ¿Y por qué decidieron empezar con ese personaje? Bueno, hay varias cosas. O sea, cuando planteamos cosas de gordos, y es bueno de una vez hacer la claridad, no es solamente que vamos a ir a comer, sino situaciones en las que nos vemos los gordos. Bueno, voy a recordar. Sabemos cómo se siente todo el tiempo. Y es que no es usual, así uno no crea, y hagan el ejercicio este fin de semana, cuando vayan al carrito de perros de por su casa, ver a gordos comiendo en esos lugares. Sí. Porque el gordo es vergonzante. Es decir... Es decir, a uno sabe que si de gordo va a comer a un lugar de comida que engorda, como que lo va a recriminar. Ah, por eso está gordo. Eso, es cierto. O la gente al menos va a pasar y... Eso, el gordo no come en público. Entonces, el gordo no va a pie para llevar o pide domicilio. Es como si estuviera consumiendo algo ilegal. Es correcto. Exactamente. Además, porque uno mismo sabe que está haciendo algo mal. Uno sabe, yo no debería estar comiendo esto. ¿Cierto? Entonces, partimos como de esa hipótesis y dijimos, bueno, ¿qué cosa? Y eso ya le gusta mucho. O sea, ¿cuál es la comida favorita del gordo? Lo frito. Vamos donde el mocho. Pero en tu caso sí es esa. En todos los casos de gordos es esa. Pues, o sea, sí, no. O sea, a mí de por sí, digamos que la chunchurria puede ser lo único de ese tipo de cosas que me gustan. Pero yo ya para entrarle que a la jeta, que a la oreja y todo lo que es. Trompa. Trompa, oje. Ubre, lengua. No, mal, 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 mal. Yo a eso sí no me doy miedo. Con eso sí. Pero entonces, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Como la hamburguesa y eso o qué? Sí, yo soy más de hamburguesa y pizza. Creo que son mis comidas favoritas y las que me han llevado a este estado. Yo nunca he visto a alguien disfrutar tanto una verdura como vía chicho. Es increíble. Chicho come de todo. Yo como de todo. Yo soy omnívoro, básicamente. Me gusta mucho el brócoli, las colifloras y no parecen. Hoy no. Mucho, mucho, con todo. O sea, las gratino, les echo sal, crudo no, pero el resto sí. Soy muy feliz comiendo eso y me gusta increíblemente el apio. Entre otras cosas. Entre, ah, no, te la dejan hamburguesa también. Y hay algo que no, hay algo que no te guste, Chicho. Algo que no me guste, pues el buñuelo no me gusta. Yo fracasé como... No te gusta. No, me lo como ya por la última. Ah, bueno, pero no te da arcada, como en mi caso con los mazapanes. Ah, a mí también, los mazapanes también me van a dar de vomitar. No me gusta ni cinco. Y bueno, y algo, ahí qué pena fallar, pero la sardina, el sabor de la sardina es un poco canzón a veces. María invasivo. No, es que la sardina es dura. O sea, uno se come dos bocados de sardina y ya como que... Dura, dura. Y sigue ahí, como que se reproduce. Y si te tocas... Uno se acaba a media y sale otra en el plato. Uno puede mover. Si te tocas a cala con la mano así, los dedos se quedan oliendo a sardina tres o cuatro años. Años, sí, eso es verdad. Y rojos. Y quedan rojos. Si uno se unta los dedos de esa salsa de sardina, puede parquear aviones así en las pistas de los aeropuertos. Quiero decir una cosa, quiero también hacer una mención especial al señor Juan David Santa María, que es el editor de este proyecto. Él es el que coge y hace el montaje. ¿Qué hace un editor? Nosotros le llevamos las estupideces que decimos, le decimos qué queremos y el hombre coge, hace un montajito y lo pone bien decente. Un saludo al pez. Hay algo que normalmente no me gusta leer comentarios, ni propios ni ajenos, pero esta vez para el programa leí los comentarios de esta primera entrega de Cosas de Gordos y... Yo creo que el factor común ahí fue la identificación. Muchos decían, ah, a mí me gusta mucho la chinchurria de tal forma, por fin algo para nosotros, un espacio para los gordos. Ahí hubo... Mucha gente se unió allí, como que vio, como que dijeron, uy, aquí hay unos iguales. Hay una cosa ahí muy bacana. Digamos que el primer experimento, lo primero que hicimos de Cosas de Gordos fue un video para el Instagram de Chicho, el Instagram TV de Chicho, donde le decíamos a la gente, ¿de qué quiere que hable? Vamos a hacer eso y qué temas creen ustedes que son importantes que tratemos. Que le van a abordar. El tema de la gordura, permiso, Peña, me expando acá. O sea, me expanda. Me expanda. Tranquilo, expanda. O sea, y ahí hay que hacer como énfasis, o sea, no es como, hey, vuélvanse gordos o qué cuca ser gordo, no. Sí. No es una apología. No es una apología, ni de riesgos. O sea, es decir, nosotros más que nadie sabemos que aquí hay cosas muy malas. O sea, en la obesidad hay cosas muy malas. El mismo señor entrevistado, el mocho, él dijo, o sea, está bien comer chinchurria, pero ya cuando se vuelve un hábito, pues yo no voy a negar que es peligroso. Él mismo lo dijo. Claro. Sí o qué. Entonces, también desde esa, pero también, y eso es una frase que dice Chicho cuando explica por qué en sus stand-up comedy se ríe la pobreza, una parte importante de usted empezar a darse cuenta de, y esto no está tan chévere, es reconocerlo. Sí. Y reconocerlo y poderse reír de eso y sacarle como jugo y sacarle el lado divertido a la situación. Y no es personal lastimero ni nada, simplemente es darse cuenta de, bueno, hay unos líos, hay una población, eso es innegable, hay una población muy grande de gente con sobrepeso, de gente con obesidad. Nosotros estamos dentro de esa población, o sea, que tenemos toda la, ¿cómo se llama? De la autoridad moral. La autoridad moral para hablar del tema. Y de una vez, pues nos reímos de eso, pero a la vez también como que, digamos, por un ladito le metemos conciencia. Aquí, pues, con el tema de la chunchurra, pero la idea es seguir avanzando en los otros capítulos. Y además porque hay temas complejos y que están pasando. Entonces, se puede hablar tranquilamente de gordofobia. Ah, sí. ¿Ustedes se han sentido alguna vez excluidos? Sí. Humillados. De hecho, no somos tan gordos. Exacto, no directamente, pero esos son los siguientes capítulos. Por ejemplo, la ropa, hay marcas que no hacen ropa para gordos, que definitivamente no. De hecho, hay marcas que no hacen ropa para gordos y no solamente no hacen ropa para gordos, sino que sabemos que no contratan gordos para atender en sus almacenes, porque no está bien visto. Hay programas de televisión, no es este el caso, que no les gusta, que no registra bien que hay gordos. Hay un canal que le hizo ese, un canal de acá, que le hizo ese comentario a una presentadora. Y es un canal, no, es que no puedo decir más porque sería... Muy obvio. Muy obvio, sí. Pero, o sea, ningún canal debería, pero más, digamos que por los parámetros o por el lenguaje o por el discurso que este canal ofrece o da a sus televidentes, pues sería el menos indicado en hacerlo. Y le hizo la recomendación, utilizando ufemismos, a una de sus presentadoras que, qué ojo, parcera, tiene que adelgazar. Lo cual está muy mal, eso fue ya hace un par de años. Sí, y las discotecas, aquí ya no tanto porque se están quebrando, las discotecas entonces ya dejan que todo mundo entre. Pero hubo el famosísimo derecho de admisión, que no había nada tan nazi como eso y una práctica absolutamente asquerosa y facha del derecho de admisión, que había un tipo con un audífono acá y si vos ibas, los gordos eran difíciles que entraran, a no ser que fuera un gordo, pues ya barrigón cometido en una camiseta de esas brillantes y todo. Hay una especie de conducta nazi camuflada o maquillada un poco, similar al derecho de admisión y es en los restaurantes, cuando se dan cuenta que la persona que llega no está en un carro de gama alta, no lo atienden tan rápido como el que llega en un carro de... Ah, no, y lo vi hace poco, imagínate que en los restaurantes finos y cachés y play y pupis y en algunos otros no tanto. Y no creo que solo sea en esos, creo que sí. No dejan entrar, si un taxista ahorra y va a comer con su familia, no puede parquear el taxi en esos restaurantes porque afean el lugar. Yo lo digo abiertamente, en Bogotá a mí no me dejaron entrar Andrés Carne de Res por gordo. Yo digo abiertamente, a mí no me interesa ir a ese lugar. Sí, la verdad, la verdad. Entonces, por eso no me interesa ver el de médicos. Pero volviendo al tema, y normal, o sea, ¿cómo le digo? Estamos gorditos Chicho y yo, pero no estamos... Obesos, mórbidos. Todavía no, yo todavía en mi dictamen no dice obesidad, mórbida, pero hay mucha gente que sí y que, y además que es el tema, ahora, que también es claridad, nosotros hablamos de los gordos en masculino, ¿sí o qué? Porque también, como nuestro pensamiento machista, nos hicieron pensar que el hombre gordo estaba bien, la mujer gorda no. El hombre gordo, bien alimentado. Estaba bien alimentado y que el hombre gordo, digamos, como que no se tenía que poner con niñerías a pensar en eso. Sí. Pero, ya, pues, si es muy incómodo cuando vas a una tienda a buscar ropa y no encontrás, o que la XL es así, o las tiendas como la que no contrata gordos que solo vende hasta la L. ¿Y por qué? Muy bien. Porque estás descuidando todo un segmento de la población. Vamos con un video y ahorita seguimos... Estos son saludos de nuestros televidentes, ya regresamos. La cámara de este computador está prendida. Hola, ¿qué ha pasado? Yo veo Telemedellín. Yo veo... Yo veo Telemedellín. Nosotros vemos Telemedellín desde Bucaramanga. Un saludo especial para Diego Peña San Miguel. Hola, yo veo Telemedellín. Me encanta. ¿Qué ha pasado? Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Chicho, ¿qué ha pasado? Nosotros en familia vemos Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Chicho y Peña, yo también veo Telemedellín. Y todas las noches veo qué ha pasado. Yo también veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Hey, señores, ¿qué ha pasado? Yo veo Telemedellín y quiero el programa 500. Señores, ¿qué ha pasado? Yo veo Telemedellín y quiero el programa 500, 600, 700 mil. Yo veo Telemedellín. Buenas noches, señores, Telemedellín, especialmente el programa ¿qué ha pasado? Yo veo Telemedellín y quiero que lleguen al programa 600. Felicitaciones, voluntarios. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín y me trasnocho con qué ha pasado. Yo veo Telemedellín. Hola, soy Juliana y veo Telemedellín. Nosotros vemos Telemedellín. Hola, ¿cómo están amigos de Telemedellín? Esta noche conectada desde Campoaldés. Chao. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín y me trasnocho con el programa ¿qué ha pasado? ¿Cuál yo veo Telemedellín? Yo disfruto Telemedellín. Hoy estamos hablando con los creadores de un contenido nuevo llamado Cosas de Gordos. Vamos a un corte y ya regresamos, señoras y señores. Yo a un gorde. Continuamos, señoras y señores, en qué ha pasado, el programa más humilde de la televisión. Y antes de continuar hablando de un contenido que se estrenó la semana pasada llamada Cosas de Gordos con Daniel, el Panda Palacio y con Chicho, pues tenemos esta invitación. Aquí está la imagen para que ustedes vayan. Por favor, les pedimos el favor que vayan el 2 de noviembre al Teatro de Panamericana. A las 7 de la noche tenemos este show de magia y comedia que se llama Todo es Bien, sala llena, corazón contento. ¿Por qué sala llena, corazón contento? Porque los fondos recaudados con las entradas van para dos fundaciones. Una de ellas, la Casita Rural, que es una biblioteca lúdica que queda llegando a San Vicente de Ferrer, en una de las veredas. Esta vereda se llama La Porquera. Allí hay una casa, casita, por eso se llama la Casita Rural. Y fue adecuada para que los niños no solo fueran al colegio, a su escuela y ya, sino que tuvieran este lugar lúdico para leer, para dibujar, para hacer danza, para aprender también bordado y otras manualidades, para que escriban cuentos. De hecho, ya han publicado dos libros. Y en la otra parte, pues, FuniCáncer, que es esta fundación que trata niños con esta enfermedad. Así que usted puede adquirir desde ya sus boletas a, bueno, a dos partes. Uno, domicilios, 321-676-14-24, o también las puede comprar desde ya en etiquetablanca.com. Etiqueta es con CK, etiquetablanca.com. Bueno, pues, los esperamos. Vamos a estar con Vicky Berrío, quien acabó de presentarse con su obra Rubia, pero Sencilla. Está Leo Jiménez, trovador. También es cómico, hecho stand-up. Presenta Paso a Paso. Tenemos a Juan C. Lobo, que es mago. Un mago muy, muy bueno de la ciudad. Fue invitado aquí a pasado en un par de ocasiones. Está Chicho Arias, ustedes lo conocen, por supuesto. Su cabeza no es tan grande como la del afiche. Que me parece el colmo. Ni la de ninguna de nosotros. Nuestras cabezas son un poco más grandes. Y en el fondo, este humilde servidor llamado Diego Andrés Peña, que va a ser las veces de presentador. Así que los esperamos en el Teatro de Panamericana el sábado 2 de noviembre a las 7 de la tarde. ¿Vas a ir, Panda? Sí. Sí, señor. Con acompañante. Eso es. Dos boletas más vendimos. Vamos, Panda. Grande Panda. Vamos a... Amigos, tenemos que terminar esas boletas de las 7 de la noche primero, ya ligero, pronto, para abrir una función a las 9. Tenemos que terminarlas. Los malos estamos amenazando, pero queremos que una función sea para la cajita rural y otra para fumicáncer. Dos funciones, por eso queremos hacer. Vemos el avance de lo que va a ser el segundo capítulo. Bueno, no, este no es un avance del capítulo, sino de lo que ustedes pensaban o cómo se sentían antes de ir a grabar el segundo capítulo. De Cosas de Gordos, pero no digan todavía el tema. Ok. Ah, bueno, listo. Listo. Bueno, aquí está. Momentos de tensión y nervios. Muchos. Vamos camino a grabar el segundo capítulo de Cosas de Gordos. Vamos. ¿Qué expectativas hay? Tengo miedo, literal. Bueno, yo no sé, eso también se puede llamar pena. No sé. Vergüenza. Pudor. Es que puede pasar de todo. ¿Por qué estaban nerviosos, chicos? Ve, cuando hicimos el live y el video en Instagram TV con el panda, pusimos un teléfono al frente y dijimos, y empezamos a hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y dijimos, ¿por qué no nos escriben aquí abajo qué quieren saber de los gordos? Esto es un manual de supervivencia para gordos. Es que no lo habíamos dicho. Todo este programa es un manual de supervivencia para gordos. Y, obviamente, para uno supervivir tiene que tener muchas cosas, entre otras adelgazar, y eso ya será otro tema. Pero, todo el mundo empezó a escribir, ¿qué es la ropa? ¿Dónde compran la ropa? ¿Dónde van a comer? Pero la mayoría era sexo para gordos. Kamasutra para gordos. ¿Ah, sí? Sensualidad y sexualidad para gordos. Erotismo. Erotismo para gordos. Y muchas preguntas de por qué no para gordos. Entonces, dijimos, listo, vamos con alguien que sepa, pero que realmente sepa. Y no fuimos donde una actriz porno, donde una ex actriz porno. Ya no es actriz. Ya no es actriz porno, pero está en la industria. Se retiró de la actuación, pero está en la industria. Está produciendo, tiene sus canales, está haciendo, va a hacer unas puestas en escena, está haciendo de hecho cosas en escena también todavía, y tiene unos proyectos. Entonces, nos fuimos donde Amaranta a Hank. Y le preguntamos, y nos recibió en su casa. Fue muy bello porque Amaranta nos recibió en su casa. Nos invitó a almorzar. Nos compró pollito. Digo, ¿quieren pollito? Comamos pollito. Y fue muy hermoso. El capítulo salió muy bello porque hace un tipo de Kamasutra con el panda. ¿Te desnudaste, Daniel? No, 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 pensando sobre todo en que nos fueras a censurar en YouTube. Claro, pero no podemos negar que antes de grabar este capítulo dijiste, tengo que ir con unos boxers decentes por si me toca. Por si algo pasa. Sí o qué, cortarme las uñas. Depilada, no, es decir, yo, y confirmé el miedo que tenía cuando íbamos hacia la casa de Amaranta. O sea, yo en ese sitio tengo mucho pudor. Claro. Y la crianza a mí me crió la abuelita. Entonces, hablar de esos temas a veces me supera. Y efectivamente hay unos momentos en el capítulo, o grabando el capítulo, en donde definitivamente yo me quedaba... Quieto. Se tildó. Se tildó dos veces. Pero está bien, pues, está bien. Pero me tildé yo, dos cosas hay que decir. La primera, el capítulo, pues, no es un capítulo pornográfico ni nada. Hablamos de cosas que todos nos dijeron que querían saber y las preguntamos. Y la segunda, Amaranta Han, que es una mujer que intimida. Claro. Que intimida bastante. Además que tiene una personalidad arrolladora, el físico también. Y fuera de eso, es cucuteña. Y utiliza un montón de herramientas que al final también mostramos que son los juguetes sexuales de Amaranta que los enseñó a usar, además. Sin dañar el capítulo, sin contar el capítulo, un aprendizaje de este tema y de esta ida a grabar con Amaranta Hanca. Yo creo que el aprendizaje que más me quedo es los chicaneros que somos los colombianos. Ahí desmitifican todo. ¿En cuanto al sexo? A todo. A todo. A todo. Digamos que, pues, es una persona que se atreve a hablar de lo que normalmente usted con ninguna otra mujer hablaría de esa forma. Sí. Y básicamente ha estado en muchas partes del mundo haciendo su trabajo. ¿Cierto? Entonces puede hablar claramente. Y los colombianos no somos tan monstruos como creemos. Puro bla, bla, bla. Puro bla, bla. Y yo me lo sospechaba. O sea, no me considero bueno, pero... Pero... Bueno, no, una máquina. Pero sí, o sea, normalmente aquí pretendemos aumentar todo. Y achicanear y más entre los hombros. Pero cuando uno es adolescente que cuenta, pues, sus anécdotas y sus historias siempre es, uf, yo soy el mejor. Y ya Amaranta nos deja mal parados ahí. Exacto. Y otra enseñanza que dejó Amaranta, aparte que nos explicó por qué no hay tanto erotismo para gordos a la mano. O sea, vos no encontrás como, digamos, posiciones con gordos, ni videos, ni fotos. Y entonces ahí nos explicó por qué. Ah, sí. Y sí. Eso lo contará en el capítulo. Y lo contaremos en el capítulo. Y ella explicará por qué hay una razón muy poderosa. Ah, muy bien. Y la segunda es que... Sí puede llegar a ser, tener un mejor desempeño. Un gordo. Un gordo. Muy bien. Y también explica por qué. Bueno, por favor, sin prometer, más allá de la cuenta, ¿para cuándo es el capítulo? Esta semana. Esta semana. Hoy es domingo, es posible que el miércoles, es posible no, el miércoles debe estar al aire el capítulo. Y ya que tenemos engranado todo el sistema, puede también estar el capítulo corto. ¿Para qué ha pasado? Que sí, señores. Es con una mano. Ah, pensé que corto por las habilidades. No, corto, corto, ese va a ser un gallo sacralista. Ese va a ser, sí, porque no solo por el lenguaje, sino que utilizaron herramientas para explicarnos, pedagógicas. Ah, bueno, ok. Pero vamos a lograrlo. Y ya se sabe cuál es el tercer capítulo. Vamos con ropa. Vamos a, vamos a, vamos a muchas preguntas. ¿Ustedes dónde compran la ropa? ¿Ustedes cómo hacen para encontrar la ropa? Entonces vamos a develar el misterio de dónde compramos la ropa y sobre todo dónde no la compramos. Ya que mencionan ropa, pues yo traje un regalo para ustedes. Voy a empezar dándole el regalo a Daniel porque hace rato no lo vemos acá en el canal. Es un amigo que nos visita, pero no está siempre. Bueno, que podría estar más que yo, de lo que yo soy en el canal. Pero este es un regalo donde él, es un archivo, archivo en el tiempo, donde él busca ropa. Aquí está. Porque, ¿qué nos sirve tener un hombre bien lindo, bien presente y bien patado? Ahí tenían entonces esta asesoría para ustedes. Si es mujer, recuerde, no vaya a la primera cita con Escote. Y si es hombre, mucho menos. Qué lindo momento. Fanda, eso fue hace seis años, más o menos, o quizá más. Esos son archivos perdidos en el tiempo, archivos que nunca vieron la luz. Archivos que solo podría tener peña. ¿Te ves en aprietos para conseguir ropa? ¿O gracias a Internet tenés más acceso a tu ropa? Digamos que uno sí aprende a qué marcas debe usar. Y hay una cosa que vuelve al lío, sobre todo de acá. ¿Cuál jean te horma bien la nalga? No, pero es que tengo que decir marcas. No importa. Yo creo que va a ser la pauta más grande. Ojalá me manden cosas gratis como hacen ellos. Que nos manden, por favor. Pero Rifle, además que es colombiano, y me encanta, Rifle la tiene clara con los jeans. ¡Te amamos, Rifle, te amamos! Disculpa el pautazo, pero bien. O sea, eso horma una belleza, no hay que cogele. Pues, o sea, es bien, en ese sentido. Entonces uno va aprendiendo esas marcas. La cosa es que, por ejemplo, las marcas internacionales, obviamente, es que uno dice, ¿por qué aquí no me sirven las cosas? Si en Estados Unidos la gente es mucho más grande que acá. ¿Cómo consiguen ropa ellos allá? Y nosotros acá no, en un mundo globalizado. Pero es que hay tallaje para Latinoamérica y tallaje para Estados Unidos. Y aquí llega el tallaje para Latinoamérica. Entonces, si uno consigue comprar la ropa en las tiendas autorizadas de las marcas con el tallaje americano, obviamente, hasta le quedan grandes. Entonces, es como aprender a eso. Ya, yo creo que el lío y el problema por el que están pasando son algunas marcas nacionales que no, de pronto no le creen que no le resulta rentable. Eso es más tela. Hay, pues, la producción, ellos producen en más. Entonces, eso se llama la curva de tallaje, creo que es. La curva de tallaje. La curva de tallaje. Las marcas que copian las grandes marcas. Que la gente se cree fashion por usar eso. Todo también decir nombres. ¿Para hablar mal de una marca? Pues, no mal. No, no. Los que copian. Los que copian. O sea, esas marcas españolas, no voy a decir los nombres. Sí, sí, sí. Pero todas esas marcas españolas que son del mismo dueño, uno de los hombres más ricos del mundo, se dedican a copiar las grandes marcas italianas. Y eso es normalmente lo que acá conocemos como moda. Y a esas tiendas, uno, uno no entra a mirar porque nada le sirve y porque los empleados se creen los dueños. Sí, a uno lo tratan muy mal en esas tiendas. Lo tratan muy mal en esas tiendas, sí. Es una experiencia bastante maluca porque además los manes, si uno entra como gordo, los manes saben que a uno no le va a servir nada, entonces lo tratan peor. No, no me haga perder tiempo. Exacto. Si tratan mal a los flacos, a los gordos los tratan peor. En general. Sí, sí, en general. Pero ¿será que eso responde a un manual de estilo? Es increíble. ¿Esa debe ser tu actitud al momento de atender o no sé, pues se vuelven así? Porque también hay que ver, pues estos almacenes, pues no son, digamos, los que más se caractericen por el buen trato ni a sus diseñadores ni a sus productores. Ahora no sé si a las personas que atiendan, los turnos son complejos. Entonces no sé. Es que eso es otra cosa. El turno es duro. Todo y eso es muy importante y eso también hay que tratarlo en el tema con ropa. Todo, absolutamente todo en esas tiendas está muy mal. O sea, qué pena decirlo. O sea, eso es fast fashion mal. O sea, eso está explotando gente en la India, literal matando personas allá, produciendo camisas a un dólar para que usted acá se pueda vestir a la moda. Y yo creo que uno, en todo este tema de ser consciente por muchas cosas y de no cómese las vacas y todo esto, también hay que procurar que no se muera gente haciendo ropa. ¿Sí o qué? Y esas marcas son las más explotadoras. Todo lo que sea fast fashion va muy mal. Sí, hay un documental en Netflix acerca de este tema que realmente uno después de verlo dice me va a vestir entonces con... Caparrao. Sí, provoca. Sí. Bueno, ahora viene mi regalo para Chicho. Ok. Es otro TVT, es Chicho haciendo deporte y no se burlen porque puede ser más hábil que cualquiera de nosotros. Aquí lo tenemos. Un replay, por favor. Yo quiero ver una repetición. Lo podemos tirar en cámara lenta. No, en cámara lenta, rápida, en todas las cámaras. Vieron que Pele Barriga también hay un momento ahí. Cámara lenta. Chicho, ¿cuánto estás pensando ahí? Hay 147 kilos. 147. Miren cómo se ve chiquito el reloj. No, sí, miren la barriga. Es una bella barriga. El reloj se ve pequeño. O sea, es un reloj de pared. Y se ve pequeño. Y se ve realmente pequeño. Y mira, estábamos en la oficina de Settle Group, Alma Bendita. Alma Bendita. Alma Bendita en un cuarto piso, además. Alma Bendita justo con la liquidación de nosotros. Ey, Chicho. ¿Eso fue un ejercicio? En salido. Sí. Algo la moví en algún tiempo. Sí. Llegaste a jugar al balompié. Ahí, por esos días estábamos jugando, pero era irresponsable uno con 147 kilos. Lo podemos volver a ver, pero normal. Por favor, yo quiero volverlo a ver. Por favor. Sí, normal. Por favor, velocidad normal. A ver, yo veo. Vamos a ver a Chicho en acción. Cámara normal, por favor. Cámara normal. Pin, pin, pin. Tres, cuatro, cinco. Además que hay toque de barriga. Sí, claro. O sea, hay una 31 que es esta. Sí, claro, claro que sí. Chicho, pero yo en serio no... No sabía. No sabía esto. Y así, eso fue hace cuatro o cinco años. Después, eso la voy a contar alguna vez en Cosas de Gordos. Y dije, me estaba ahogando para todo. Me estaba ahí, casi que tuve que ir a hidratarme y todo. Y ahora decían que cuarto piso y en este lugar no había ascensor. Sin ascensor. Eso era el lobby en el cuarto piso sin ascensor. Y pues ya de ahí, un poquito después, dije, no, papá, esto tiene que cambiar. Y pues no bajé mucho, pero sí bajé 20 kilos, que nunca recuperé. Bueno, algo me dice que van a poder abordar, pues hicieron este segundo capítulo que lo van a lanzar la semana que viene, el miércoles, es sobre erotismo para gordos, lo cual quiere decir que pueden abordar cualquier tema. Sí, eso es... No hay ningún tema taburando. Totalmente. Incluso un tema que es muy necesario y es hablar de esos intentos de adelgazamiento. Sí. O sea, no hay... Lo otro le decíamos, ¿qué le gusta a un gordo? Comer y adelgazar. Eso es lo que... Eso es lo que quiere un gordo en la vida, comer y adelgazar. Todo el tiempo está intentando adelgazar. Por más que usted, ay, sí, yo me quiero gordo y no sé qué el cuerpo y tín. Usted quiere adelgazar, pero esos son unos procesos muy complejos. Y para los que nos han echado cantaletas, sí. ¿Con qué? Tenemos un capítulo. ¿Cantaleta con qué, Chicho? Con qué, pero muchachos, la apología a la gordura, eso está bien. Entonces, les explicamos, pero también lo vamos a explicar en un capítulo. Sí, amigos, vamos a ir donde un médico experto, nos vamos a someter a exámenes y él nos va a decir qué tan enfermos o tan aliviados estamos. Quiero hacer una pregunta. Últimamente hemos visto que hay un apogeo y un boom de modelos plus size, hombres y mujeres. Más mujeres. Más mujeres. He visto yo, más mujeres. ¿Ustedes consideran, no hablando solamente de modelos plus size, sino de las personas que dicen estar muy de acuerdo con su cuerpo, ¿ustedes creen que el 100% de estas personas están realmente conformes o creen que es una pose que se ve en las redes sociales? Ayer vi un meme muy bello y se dicen que les gustan gorditas, pero solamente gordas de cadera y de busto y usted ha visto que hay unas modelos plus size que son muy voluptuosas, bustonas, como dice mi mamá. Pero el abdomen plano. Pero el abdomen es plano. Entonces, es una gordura, digamos, prefabricada también. A mí me parece que sí hay unas personas que se aceptaron porque definitivamente no pudieron adelgazar bajo ningún otro método y se aceptaron y van para adelante. Pero hay unas que igual sufren y es una pose. O sea, hay de las dos partes. Pero la mayoría creo que sí es una gordura predeterminada. ¿Crees más que eso el porcentaje de los que tienen una pose? Y no solo con esto. O sea, estamos hablando también, o hago referencia mejor, de las personas que dicen aquí súper feliz, nuevos retos y alguna vez bajan la cámara se tienen que tomar una pastilla psiquiátrica porque realmente las cosas no están bien, ¿cierto? Sí, sí. Ahí vuelvo. Estoy echando mucha cantaleta. No, tranquilo, tenemos que rellenar. Hay unas cosas que están claras. O sea, uno tiene que saber hasta dónde sí estás enfermo. Sí o qué. Es decir, yo acabo de pasar por un proceso donde me hicieron muchos exámenes. Sí. Y básicamente en los exámenes dijeron increíblemente está aliviado. Entonces, a uno dice, ah, marica, afortunadamente. Pues, sí o qué, o sea, el colesterol está bien, el triglicérido no está tan loco. Ay, si siquiera. Pues, o sea, porque estás joven. Estás joven, procura hacer ejercicio. Es que él tiene 11 años. Realmente. Pero hay unas cosas que son claras. Si comes mal, si no haces ejercicio, si tomas mucho licor, si fumas, obvio te vas a enfermar. Sí. Y uno de los síntomas de esa enfermedad va a ser la obesidad. Sí o qué. Y vos no podés estar conforme, enfermo. Eso yo sí creo que es la mentira más grande del mundo. O sea, no, yo me acepto así como soy. No, estás enfermo. Cuidado con eso. Entonces, yo creo que ahí sí hay como una doble, doble rasero. Sí. Hay personas que por constitución y por cuerpo y por muchas cosas. Genética. Genética. Que también en esos exámenes y cosas que me he tocado hacer, me dicen, son muy pocos, pero es muy fácil echarle la culpa a eso. Pues, son de cuerpos grandes. Sí o qué. Y listo. Uno se acepta y se quiere. Si es parte de decir, ok, esto soy yo. Esto soy yo. Y no por eso me voy a poner a llorar o me voy a tapar con mil chaquetas y todo eso. Yo creo que sí está bien el ejercicio de aceptar este es mi cuerpo y no tengo que medirme por patrones impuestos. Sí. Eso está bien. Pero también es buscar el lado de, bueno, ¿y cómo estoy saludable? Ajá. O sea, ¿cómo le bajo a la comida chatarra? ¿Cómo dejo el cigarrillo? ¿Cómo de vez en cuando voy a trotar, monto en bicicleta? Y no necesito, y no, es algo muy bacano, no para estar bonito. O sea, no para estar feliz. Y saludar. Y aliviado, aliviado. Sí, eso. Bueno, vamos a un corte. Agüita. Vamos. ¿Estás bien, panda? Sí. Ok. Ya venimos. Ya venimos. Ya venimos. ¿Estás viendo qué ha pasado? Esto es qué ha pasado, señoras y señores, hoy en una emisión dominical de este programa, humilde, pero lleno de amigos, lleno de felicidad. Estamos muy contentos porque hace una semana se lanzó el contenido Cosas de Gordos. Y esta semana que viene, el miércoles, ellos prometieron, prometieron lanzar el segundo capítulo. Aquí está uno de los realizadores, que es Brian. Él también prometió que el miércoles ustedes van a ver elotismo para Gordos. El miércoles, Brian. Recuerden que uno ya puede poner una tutela si lo bloquean en Twitter. Entonces, podemos entutelar si no publican el miércoles. Queridos amigos, esa es la invitación. Para que ustedes se antojen de ver estos contenidos, pues aquí tenemos otro fragmento del primero, que fue la comida de las calles para hacer más exactos la chunchurria, que esto es en el barrio Buenos Aires. y que vamos a hacer varios de comida, obviamente, con invitaditos. Aquí está. Aquí hay un producto que hacemos que le llamamos ceviche de camarón de potrero. Ceviche de camarón de potrero. La tripa cruda. Lo hacemos así como si hace un ceviche, pero con la tripa así igual. No, no, en serio, cruda sola y con limón. No, no, no. No, no, no. Así como le dijimos ahorita media caña y le raya la cebollita, el ají, la salsita, todo como si se prepara un ceviche, pero con chunchurria. Eso que es una maravilla. Era pura cocina de autor ya. Era pura cocina. Era pura cocina. Era pura cocina. Era pura. Era pura. Era pura. ¿Qué es una chunchurria en término media caña? La chunchurria en término media caña es que no está freída, no es asada del todo. No se puede decir freída y brita. Porque es que la hacen de las dos formas, la echan en aceite o la hacen. No, eso es en plancha. Eso es en plancha y con la misma grasa de ella. Pero normalmente digamos que uno se ha acostumbrado a comerla muy frita, tostada, tostada incluso y caliente. Esta es más cauchuda. Y esta es como más cauchuda, eso ya es otro nivel. Y dicen que es nivel experto de chunchurria. Eso, como el nivel avanzado como el sushi, que ustedes lo comen crudo, este es la tirudita dicen ellos. Así como venden en algunos restaurantes un barco grande lleno de sushis y rollos y no sé qué, deberían hacer un barco, bueno, este podría ser más bien como una chalupa, con pedazos de chorizo, de chunchurria, de jeta, de oreja. Y eso mismo, se lo venden a usted como chinchulines a 40 mil masiva, masipo consumo en un restaurante, en uno o varios restaurantes. Bueno, lo que pasa es que tengo entendido que en otras partes se dice chinchulín, pero no suena, digamos, tan cridollo, ¿cierto? Y chunchullo, no es... Chunchullo es en Bogotá, por ejemplo, en Bucaramanga. también hay que ser claros que la chunchurria ha subido, es decir, la chunchurria era la comida de combate años atrás, pues, hay que decirlo, en la casa no había para más y se compraba chunchurria, ya casi que es un producto de lujo, está muy cara la chunchurria. Ahora les voy a decir una cosa, con la porción de 15 lucas, donde el mocho, damos fe que comen cuatro o cinco gordos y quedan bien, con la porción de 15 mil. A diferencia del cóctel de camarón, 15 lucas, es como más... Ah, no, 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 es otro... con tres camarones y vale 15 mil. Bueno, y que trae más salsa rosada que de camarón. Pura salsa. Sí, la última vez me fue muy mal con el... Es más grande la galleta de soda que la de uno de los... Eso sí, lo caro son las... Sí, las saltinas. Pero bueno, si quieren probar chunchurria, ahí está, dos cosas. Adelante, la primera, vamos a seguir recibiendo en los perfiles de Instagram de Daniel El Panda. ¿Qué es cuál? Míos. Y Daniel Panda. Y Daniel Panda. Y Latina. Sí, como soy Daniel Panda, pero en inglés. En inglés. Soy súper gringo. Y yo, Chicho Arias R, pueden escribirnos, cuando vean en los comentarios de... Vamos a saludar la gente en los capítulos y pueden escribirnos de qué quieren que hablemos. Ya nos dijeron que fuéramos a comer unas hamburguesas muy famosas, pero ya han grabado mucho ahí, que son unas hamburguesas, las cabezonas creo que se llaman, que son hamburguesas pues ya tremendas. Vamos a ver, pero ¿qué quieren que hagamos? Ya nos dijeron que la ropa, la ropa. Ya nos dijeron que baile, vamos a bailar. Baile. Ya nos dijeron que al músico, que al médico, perdón, vamos a ir al médico. Ya nos dijeron que montemos cicle, lo haremos también. Y nos dijeron que montáramos motocicleta, también, que cuál es la moto cómoda para el gordo. Pero ya está bien, lo vamos a hacer. Y comida saludable. Está bien. Sí, saludable, hay que hacerlo. Yo soy malo, yo en eso lo admito. Por ejemplo, ahorita que decían, yo tengo literales traumas con alguna comida, yo no puedo ver una coliflor. ¿No? La odio con todo mi ser porque me pegaron por no comérmela. Ah, con coliflor. Vamos a salir de ese trauma, panda. Vamos a salir de ese, pues no, por no comerme una coliflor con huevo, me parece la cosa más espantosa del mundo. ¿Qué le gusta? Me dieron una pela muy brava de pequeño por no comerme eso. Y lloré ahí frente y cayeron lágrimas en la piel. A mí me mencionan coliflor y de teléfono, yo creo que nunca la he probado después de eso y no la quiero probar. Yo la amo, panda. No, es que ese es un problema, pues ahora ya no tanto, porque ahora al niño se le recomienda o se le aconseja, ya no se le impacta con una correa o un cable o una chancla. Pero bueno, a un amigo lo obligaron a comer una vez una manzana y el resultado de todo esto es que ahora teniendo treinta y pico no se come una fruta ni porque lo estén apuntando con un arma o con una bazuca en el cráneo. No puede, no puede. Claro, lo aborreció desde pequeño. Cuando hay ese tipo de práctica lo obligan, pues se genera lo que le pasó a nuestro amigo Daniel. Yo tengo un amigo que no le gustan las cebollas porque las mamás algunas la usaban como método laxante. Ah, claro, sí señor. Se introducía por... Digámoslo, método inverso laxante para no ser muy grave. Exactamente. Es correcto. Y tengo otro amigo que es muy perezoso pero eso es porque sí. porque así fue. Porque hay gente así. Es de Itagüí, pues ya celebramos el día de la pereza. Vayan, vean por favor cosas de gordos en YouTube. ¿A qué horas publican los capítulos? No importa. Miércoles cada 15 días a las 9. Muy bien. Pero en la semana vamos poniendo cosas que hacemos. Hablamos, por ahí pusimos en un evento social con un saludo a un amigo y vamos poniendo cosas en los detrás de cámara. Ahí vamos. Pero los miércoles a las 9 está el capítulo nuevo en YouTube y a la siguiente semana en Instagram TV y así sucesivamente durante todo este año. Ya los comprometí todo el año. Muchas gracias señoras y señores y felicitaciones a Chicho, a Daniel y a Brian Gómez que lo pueden seguir en bgómez49 arroba bgómez49 un gran compañero un gran fotógrafo también. Muchas gracias por acompañarnos y descansen y que empiecen con mucho ánimo y felicidad la semana. Que estén muy bien. Chao. 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 Chao.